¡Suscríbete al canal! Los primeros 45 minutos de Cobreloa en este estadio fueron de alto nivel, un partido donde Cobreloa lo presentó de forma ordenada, jugadores con capacidad de definir sus posiciones de buena forma, con precisiones, con buenas coberturas. Un Cobreloa que estos primeros 45 minutos prometía bastante, tal es así de que en los pies de García se abre el marcador y con esto Cobreloa le abría la puerta a despertar, a recuperar el tiempo perdido. La resurrección como el ave Fénix y tantas instancias que uno podía decir en esta noche. Lo cierto está que eso para nada alcanzó, puesto que con un jugador más en el primer tiempo, Cobreloa no logró dominar todas las acciones. Una desinteligencia obligada me parece, el cual se cobró penal para la Universidad Católica, donde este gran jugador San Pedri anotó el gol y con esto dejó las cosas igualadas uno a uno. Y además con un jugador menos que tenía en la Universidad Católica. Luego se fueron al descanso, Cobreloa hizo una sola modificación, sacó a Cornejo y ingresó Monroy. Y nosotros queremos decir que nos cambiaron a Cobreloa, derechamente, nos cambiaron al equipo que partió aquí en el estadio Santa Laura por otro, donde la Universidad Católica aprovechó los errores que tenían que ver con capacidad física, con talento futbolístico, de los buenos jugadores de la escuadra cruzada, en la cual la Universidad Católica en los pies de San Pedri decreta el 2 a 1 en un segundo tiempo, donde ya la balanza estaba a favor de la Universidad Católica porque entraron con mucha actitud. ¿Qué es lo que dominó la actitud de la Universidad Católica en el segundo tiempo? Y algo amilanado el equipo de Cobreloa para enfrentar, a pesar de tener ventajas comparativas con su rival. Luego de eso, una expulsión para Cobreloa, el jugador Arancidia, con esto ambos equipos quedaron empatados en jugadores. Y después de eso vino una fiesta para la Universidad Católica, dos goles de Tapia para decretar este 4 a 1. Un partido que, repito, es distinto a esta goleada, porque demostró que Cobreloa en los primeros 45 minutos tiene un esquema, tiene algo de fútbol, hay que reforzarlo, por eso que urge rápidamente irse a esa pausa que se va a dar a este receso del fútbol para que Cobreloa se pueda rearmar. Se tiene que reestructurar. Hoy día, si hay cosas que uno puede decir en concreto, la ausencia de un central es prioritario. El tema del mediocampo, un delantero, son tres jugadores claves que tienen que ser calados para que Cobreloa pueda enfrentar de mejor forma la segunda parte de este torneo. De no hacerlo, Cobreloa aparece este fantasma que es un fantasma que de a poco se ha ido posicionando, que es el que nadie quiere, que es volver a la primera vez. Por lo tanto, hoy día está la capacidad que tengan los dirigentes para gestionar los recursos para traerse a tres jugadores de alto nivel para complementar a este equipo que creo yo que efectivamente tiene fútbol, pero le faltan piezas que puedan darle mayor impulso y también estructura a un planteo que, repito, se notó la buena semana de trabajo por parte de Nelson Soto, este de Tinterino, pero eso no alcanzó para enfrentar a un equipo de la magnitud de la Universidad Católica aquí en el Estadio Santa Laura. Recordemos que está jugando en calidad local, puesto que el San Carlos de Apoquindo lo están remodelando. Una derrota en la cual la hinchada de Cobreloa dijo presente. Todo el codo con orientación a Arica, sector norte, todo el codo norte de Santa Laura era de Cobreloa, lo cual fue un elemento importante y motivacional. La gente está apoyando a Cobreloa, lo demostró aquí en el estadio donde existieron cerca de 12.000 espectadores para ver jugar a la Universidad Católica en calidad de local y Cobreloa su hinchada fiel que sigue a todos los estadios donde va. Es lo que podemos informar en esta columna para Tumblain a través de nuestro medio para todos los amantes del fútbol.